Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por mí, por estar aquí, por el tema más olvidable, gracias por su apoyo, por su cariño, por su amor, por darme la oportunidad de seguirme haciendo mis sueños, de los que más se han apoyado en la nueva, lo importante de cantar con la música, la extensión, la inspiración... Y bendito a todas las mujeres que me han dado la oportunidad de venir a la institución de la música. Y esta canción me voy a cantar enseguida para despedirme a hacer una canción muy especial. Esta canción que fue la primera canción que fue siempre la que estaba nacida hace unos 5 o 6 años. Y a partir de ahí empecé, bueno, nacido y no creo que se le dice así de esa parte. Y pues bueno, gracias a todos. Dios me lo tiene de bendiciones cada día. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!